Buenos días chicos, a continuación os vamos a dejar otro vídeo con ejercicios en este caso de trabajo un poco analítico de antebrazo, muñeca y sobre todo mano. El primero de los ejercicios que os proponemos es realizar movimientos de pronosupinación. Lo podéis hacer sobre alguna cuña, cojín un poco duro o sobre la propia mesa. Podéis hacer unas 10 o 15 repeticiones y luego si tenéis algún elemento como un cerabán, una goma o si no, usando la propia resistencia del otro brazo, podéis hacer un poco de fuerza contraria para resistir el movimiento. El siguiente ejercicio que vamos a realizar van a ser movimientos de flexoextensión de muñeca, llevando la palma de la mano hacia abajo y luego hacia arriba. Tenéis que tener cuidado de no realizar compensaciones, para ello os podéis ayudar sujetando un poco la articulación con la otra mano. Igualmente este movimiento lo podéis hacer resistido con el terabán o con la mano. El siguiente movimiento van a ser desviaciones laterales de la muñeca, hacia el lado cubital y hacia radial. También podemos usarnos el terabán o la otra mano para resistir el movimiento. El siguiente ejercicio, ya más a nivel de las articulaciones de los dedos, serían movimientos de flexión y extensión de la articulación metacarcopalánsica. Para la mano podemos resistir resistir el movimiento con gomas elásticas. Y este mismo movimiento se puede hacer a nivel de las articulaciones interfalánficas. Los mismos movimientos de flexoextensión los podemos realizar con el pulvado. El último movimiento que os proponemos sería realizar una pinza y podemos repetirlo varias veces. También podemos agregar resistencia usando una goma elástica. y se puede ir cambiando con los diferentes dedos. Dos dedos. Tres. Y ahí. Esperamos que todos estos ejercicios os sirvan para seguir trabajando en casa y manteneros activos. Esperamos veros pronto. Muchas gracias.